¿Cómo se considera que Cataluña es un sujeto político y jurídico soberano por encima de la soberanía nacional que reside en el pueblo español? La declaración de Artur Mas como del Parlamento de Cataluña hacia el Estado y hacia los catalanes que formamos parte de la soberanía del pueblo español. La declaración aprobada hoy es una declaración contradictoria ya que habla de la cohesión social por quienes están dispuestos a romper la cohesión social en Cataluña a través de esta declaración haciendo una Cataluña de buenos y malos catalanes. Y asimismo habla de la legalidad, querer inserir esta declaración que es claramente inconstitucional dentro de la legalidad tanto nacional como internacional. Esta declaración claramente lo que pretende es dividir la sociedad catalana. Es una pésima noticia, es un paso más dentro de este proceso de secesión. Y conviene que el Estado de una vez por todas intervenga de manera clara y rotunda en contra de estas muestras de deslealtad institucional. También nos sorprende la actitud del PSC y del Partido Popular, toda vez que ambos partidos en lugar de hacer un frente claro y rotundo ante esta deslealtad y este proceso de secesión hayan tenido actitudes melifluas, incluso comprensivas en este proceso. Lo más sorprendente es que el Partido Popular haya propuesto en el día de hoy un pacto fiscal claramente injusto para el resto del Estado, incluso haciendo propuestas de un régimen fiscal propio para Cataluña, lo cual demuestra la deriva, dijésemos, desleal también del Partido Popular con respecto a las demás comunidades autónomas. Por tanto, hoy es un día triste para Cataluña, es un día triste para España, pero sobre todo es un día en el que se ha quebrado algo fundamental que es la cohesión social en Cataluña.